Ahí pasaban los avances, todo lo que vamos a tener justamente en esta media hora de Mística Deportiva TV y nos metemos ahora en las fotos del fin de semana, las benditas postales que siempre tenemos Ahí justamente tenemos arriba en la parte superior izquierda a Santiago Silva ¿Qué pasa con el jugador de Argentinos Junior? Bueno, la justicia dictaminó que va a tener que estar suspendido dos años por el doping positivo que tuvo el año pasado y tenía una cautelar, así que malas noticias para el pelado Silva que se pierde todos estos partidos en Argentinos Junior Vamos a ver qué va a pasar con él, tiene fuerzas y va a seguir jugando el uruguayo Vamos al siguiente tema, ahí vemos la foto de Carlos Tevez, nuevamente convirtió en la liga profesional Abajo tenemos al inoxidable también José San, el correntino que metió un gol con la mano Pero se convirtió en el jugador más longevo de nuestra liga, la Argentina 40 años, 3 meses, 17 días Convirtió entonces para Lanús en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional Bien por el correntino, a pesar de que su equipo perdió Después tenemos al Club Racing Club de Avellaneda que en estos días se conmemoró la victoria que tuvo 2-1 ante el Sextis de Escocia en el partido revancha de la Copa Intercontinental y más adelante fue el campeón con el gol de Juan Carlos Cárdenas, que esa es otra historia Pasamos a otra de las postales que tenemos también del fin de semana Ahí vemos a un Cristiano Ronaldo on fire Dos goles hizo para el triunfo de la Juventus ante la Especia 4-1 Y volvió nuevamente con todo Después de dar positivo de coronavirus Volvió a jugar y muy rápidamente ingresó en el segundo tiempo Y anotó dos goles, uno de penal que la picó Seguramente podemos recordar en la semana los goles de Cristiano Ronaldo Que sigue batiendo récord a los 36 años el portugués Después tenemos ahí al lado de él a un formoseño A Gastón Jiménez Que fue convocado nuevamente, se conoció el día viernes La convocatoria para la selección paraguaya Nuevamente el Tonga va a estar en la lista que dio Eduardo Berizo Para la doble jornada eliminatoria que se viene en noviembre En estos días nomás donde Paraguay va a tener que jugar con Argentina y con Bolivia Otra de las fotos, abajo tenemos a Kimsa de Santiago del Estero levantando la copa Se consagró en la Champions de Basket Este certamen internacional le dio la pauta de que es uno de los mejores El equipo argentino y de Santiago del Estero Le ganó al Flamengo en la final No es un dato menor, le ganó a un poderoso equipo brasileño Y ahora va por el Mundial de Clubes Todo eso por ganar este torneo internacional La siguiente foto tenemos ahí a Lucas Paserini Autor de uno de los goles, ese formoseño por el mundo En el festejo de uno de los goles que vamos a tener en el final del programa El gol de Lucas Paserini en Necaxa de México Pasamos a la última postal que tenemos También para el recorrido Ahí lo vemos en la parte superior Con el barbijo a el inglés El piloto que volvió a ganar Lewis Hamilton Se acerca al obtener un nuevo título en la Fórmula 1 Ganó otra vez también en la Copa de Constructores Mercedes, su auto, ganó la temporada Y es el mejor de todos Está cerca de batir todos los récords Le falta este título Solo a tres carreras en la finalización de la Fórmula 1 Después tenemos ahí el River Camp ¿Qué pasa con el River Camp? Hoy no se juega ahí Se juega en Avellaneda Pero River estaba loco por jugar en su campo de entrenamiento La AFA le dijo que no Y está el tire y afloje ¡Ojo! Que la próxima fecha juega de local Esto va a traer cola seguramente la pelea Tinelli-Donofrio Vamos abajo a otra de las fotos Tenemos ahí un aniversario de clubes Que pasó también el fin de semana Porque el club atlético primero de mayo de Formosa Los portuarios estuvieron de cumple 83 años de vía institucional y deportiva Cumplió entonces el pasado primero de noviembre Así que felicitaciones para el portuario Que tiene 12 títulos en la máxima categoría de la liga formoseña de fútbol Ahí vemos uno de los equipos pasados Después tenemos a Lucas Alario Otra de las fotos del fin de semana Es el argentino por el mundo que convirtió dos goles Y sobresalió en la Bundesliga de Alemania El Pipa Alario Que es convocado por Scaloni Está haciendo goles Y pide pista en la Albi Celeste Ahí pasaban entonces Lo que son las postales Que siempre tenemos Luego del fin de semana Y por ahí se nos escapa alguien Pero tenemos todo Para que usted sepa Qué está pasando en el mundo del deporte Por eso ahora vamos a las efemérides futboleras De un día como hoy ¿Qué pasaba? Bueno, se enfrentaban Menotti y Bilardo No como jugadores Sino como entrenadores En 1996 Menotti dirigía a Independiente Bilardo dirigía a Boca Y se enfrentaron en la Bombonera Y pasaba esto Se acerca Cassini para tocar Ahí está Este es Burbu Chaga Por allí viene Arsena También viene Roche ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Francisco Gabriel Guerrero A lo 21 Dice que Independiente Le está ganando a Boca Por 1 a 0 Aquí está precisamente Guerrero El autor del único gol De este encuentro Guerrero, Guerrero, Guerrero Guerrero Sigue Guerrero Tiene Lorenzo y Dalbert a marcarlo Lateral en ataque Y Bologo dice falta ¿Qué sabe? Pero que falta Bologo Pues de línea Se entra en la cancha Levanta y expulsiona a Lorenzo Pues de línea entró Para decirle eso a Lorenzo Al Lorenzo le había dicho algo Alfonso y Ani con él está Rochen Sigue Alfonso y Ani Falta de Rochen Lo van a expulsar a Rochen Se queda con Y Jugadores Independiente Esto ocurre en 33 minutos Señoras y señores Ha ganado Independiente Ahí pasaba este recuerdo El enfrentamiento de dos estilos Por un lado Bilardo Por el otro Menotti ganó El Menotti de Independiente Con gol Es de Panchito Guerrero Fueron expulsados justamente Ahí dos jugadores Veíamos este recuerdo En el año 1996 Y lo viste por Mística Deportiva Seguimos con el mundo de la redonda Vamos al fútbol internacional Al fútbol paraguayo Donde hay tres jugadores Y también entrenadores Que están participando de la liga De la Copa de Primera Porque el conjunto de Mario Jara 12 de Octubre Sigue arriba Luchando por el título Por decir así Aunque lucha por la parte de abajo Empató 1 a 1 Vamos al resumen de Nacional 12 de Octubre Señoras y señores La orden de Ojeda Fútbol en marcha Ya juegan en el Arsenio Erico Nacional Y 12 de Octubre de Itagua Fecha 3 Se identificó con aquella camiseta Diego Centurión Muchos goles En el Indio Pelota para que vaya Villagra Atención Va a rematar el zurdo Zapatazo Aparece Cardoso En dos tiempos Para controlar Nacional Que se asoma Que se anuncia En ataque Por intermedio del zurdazo La bajaba de cabeza Casi de casualidad Danilo Lindo pase para Costa Y esta es un golazo Va el primero Costa Que va Gol Gol Costa Gol Gol De la academia No vale No vale No vale El gol De Costa Levanta el brazo Derecho Mendieta El toque en corto Juega con Núñez A la carga El dos se mete El centro Mendieta Y está Gamarra Que buscaba Con falta Tuvo infracción De Mateo Gamarra Y se va a ganar la tarjeta Señor Freddy Están chequeando Se va a chequear la acción Por eso decíamos Había gritos De que pedían tarjeta roja Entre la rodilla Y el codo A ver Rodilla izquierda Y allí lo lleva Por delante A Cabral Ojeda que Le dice Esta no Esta sí Juega Ceballos El remate Centro al área Sacaba bien de cabeza Cabral Carga de nuevo El doce La quería Cabrera De cabeza Mete a Yala La quiere Mendieta Controla con pierna izquierda Y le va a pegar de derecha Lindo Amague Está en el área Atención Puede estar el primero Juega Mendieta El zapatazo Gol Del doce Gol 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 Del doce De octubre De Itaguá En cierta forma También dependía De la intensidad Atención Que hay pelota Para Villagra Está en el área Va a rematar El zurdo Disparó Pegó en el travesaño El rebote La tiene el Memo Persiste el peligro Pelota para Franco Costa Le quiere pegar Amaga Y va Mete el centro Para Villagra Saca Cabrera Y habrá tiro De esquina Para Nacional Pero qué chance Se acaba De perder la Academia Primero En los pies De Villagra Va adelantándose Cabral Le va a pegar Sacó el remate El remate Exige a Cardoso El rebote del Memo Cardoso En dos ocasiones Le prohíbe A la Academia Empatar el partido Magistral Memorable Lo del portero Del doce Marabel Que intentaba Salir Pero recupera Cabral Cabral mete en el centro De zurda Con el pecho Danilo Ahí está el remate ¡Gol! Costa ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! En una gran jugada De la Academia Empezó por la izquierda Cabral Metió un centro Y con el pecho Danilo Santa Cruz Asiste para que vaya Franco Costa Y meta Un derechazo Terrible Tremendo Y se ahorra En el post partido Del trabajo físico Sobre Buen detalle Va el remate Cardoso Que Saca por línea De fondo Slatán Borja Arró una pelota Se perfiló Y sacó el disparo Exigiendo a Cardoso Sacaba paredes La quiere El brazo El brazo De Orsusa Amarilla Para Orsusa Y se va Para Orsusa A ver Gol en contra Expulsado Para olvidarse De este partido Si querés Te agrego algo La fecha pasada Una mano Que terminó En el penal Que convirtió Salgueiro Aquí A ver Con Pablo Ayala Amigos y amigas Final 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 Del partido En el Arsenio Erico En Barrio Obrero Igualaron Uno a uno Nacional Y 12 de octubre Bueno Buenas noches A todos La verdad Que Creo que El primer Tiempo El rival Nos dominó Nos costó Encontrar la pelota Nos costó Poder ejecutar Lo que planificamos En la semana Lo que trabajamos Nos costó Nos costó Sostener Sobre todo El circuito De juego Y Hasta que bueno Empezamos A entrar En partido Y después De la expulsión Sin duda Que se desvirtúa Todo Muy difícil Hacer un análisis Con respecto Al rendimiento Global De lo que Habíamos trabajado Si hacemos Un balance Del rendimiento Global Con respecto A cómo Se vio El partido Y creemos De que Los muchachos Hicieron un trabajo Excelente Más allá Del gol Del empate En lo táctico Estuvimos muy ordenados Sobre todo Teniendo en cuenta Que el rival Jugó prácticamente 70 minutos Con un hombre de más Y las situaciones De gol Por ahí No fueron tan claras Más que un remate Fuera del área Y eso habla De un esfuerzo De un trabajo táctico Ordenado De una disciplina Táctica importante Y bueno Nos da Tranquilidad Para seguir trabajando Más allá De que no No festejamos El punto Pero si lo valoramos Ahí pasaban Las palabras De Mario Jara DT Del 12 de octubre Que hoy por hoy Está arriba Con Cerro Poteño Hasta que juegue Sol de América Con Guaireña Que es el único equipo Que lo puede superar Muy importante Lo que está haciendo 12 de octubre Salvándose del descenso Y luchando Un poquito Más arriba Quien lo tenía El equipo De Itaguá Que dirige El profe Mario Jara Vamos a realizar Una pausa Tras ella Todo el show De goles De la Copa De la Liga Profesional Y más Formoseños Por el Mundo De la Copa De la Copa De la Copa De la Copa Gracias por ver el video.